hola amigos youtube bienvenidos a mi canal yo les traigo una fragancia de la casa de mancera y esta casa de mancera está ubicada en francia y su actividad principal son las fragancias actualmente posee fragancias desde el 2008 hasta el 2018 y contiene alrededor de 54 fragancias y hoy les voy a presentar mancera cedra boys indican 2 ml es una fragancia muy pero muy llamativa muchos la comparan con la creed aventus pero en su propia generación o en su propia creación de mancera ni similar y muy diferente es una fragancia que va categorizada a generar esa sensación entre lo fresco, lo afrutado, lo cítrico, lo toque ahumado un ahumado bastante fuerte muy muy fuerte y afrutado lógicamente y muy cítrico pero miremos un poco es una fragancia ideal para verano y días muy calurosos es una fragancia de la familia olfativa cítrica aromática para hombres y mujeres es una belleza de fragancia es una belleza de fragancia lo repito es muy pero muy buena se lanzó en el año 2011 y desde el año que se lanzó ha sido una fragancia que muchos la han coleccionado y una fragancia que es sumamente de buena calidad la nariz detrás de esta fragancia es peri montale y las notas de salida van a ser mergamota, limón siciliano, groselas negras y notas especiadas comienza con esa bomba cítrica una fragancia de bomba cítrica y no sé si es las groselas negras o las notas especiales que le dan ese toque ahumado o el almiscle blanco que va de fondo que le genera esa sensación afrutada, cítrica con toques amaderadas muy pero muy encandescente muy amativa sus notas de corazón afrutadas jazmín y hojas de patchouli y sus notas de fondo sándalo cedro cuero musgo de roble almisque blanco y vainilla ¿se percibe la vainilla? sí, pero creo que la vainilla se percibe casi en una cuarta dimensión porque lo primero se divide entre un círculo en las notas cítricas después viene el otro círculo en las notas más ahumadas y el otro círculo que le hace una fragancia un poquito dulce muy llamativa es una sensación de frescura bastante densa con ese toque ahumado que en lo personal a mí me encanta y similar a Creed Aventus puedo considerar que sí y puedo considerar que no creo que es una fragancia con su propio ADN con su propia eh característica de ser una fragancia única que no es no imita a otras es una fragancia que sí se le siente lo ahumado y se puede llegar a comparar con Aventus pero es es diferente es totalmente no totalmente diferente o sea, sí es similar pero en un 50% lo demás es creación nueva es un cóctel de frutas ahumado y el resto es completamente diferente completamente llamativo tiene una vibración exquisita una proyección potente y es mucho más económica que Creed Aventus y huele genial Longevidad para mí una longevidad muy buena 8 horas con un PH sumamente excelente con una estela que al principio es pesada y que conforme a las horas y al secado se vuelve una estela moderada que proyecta bastante genial una fragancia que se puede conseguir los 120 ml viene en presentación de 120 ml y 60 ml la presentación de 120 ml alrededor de 100 a 120 dólares y la presentación de 60 ml alrededor de 80 a 90 dólares yo les aconsejo compren la de 120 ml un poco más en precio pero no se van a arrepentir de ese aroma que es un cóctel de frutas con eso cítrico con eso ahumado bastante pero bastante bien y se transforma al final como en un toque amaderado pero al secado y la vainilla se viene hasta atrás es una vainilla que no es densa que no golpea la nariz que no deja esa sensación como una vainilla pesada es una vainilla bien sutil muy sutil que hace una una mezcla bastante incandescente para mí enraizar lo que es Mancera Sedra Boys una fragancia que en realidad derrocha bastante delicadeza bastante calidad por un menor precio a Cruir Aventus eso no quiere decir que sea similar es diferente y una fragancia que deja esa sensación a estar en un lugar verde oliendo esa sensación de frutas ahumadas bastante delicioso se las recomiendo totalmente es un El Perfume proyecta muy bien muy buena longevidad y muy buen precio y de muy buena calidad amigos cualquier consulta que tengan de Mancera Sedra Boys escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchas gracias y hasta luego de Mancera de Mancera de Mancera de Mancera de Mancera